Y vamos a zapatearle bonito mi primo, que en toda la unión americana, pero con la custodia norteña, ayayay De México para el mundo, les presento a mi paisano, Francisco lleva por nombre y le dicen el mexicano Nacido por Tamaulipas, y Texas le dio la mano, el mes de octubre corría, cuando nació mi paisano Todo el mundo lo conoce, y no nada más por Texas, viaja por todo el país, amenizando las fiestas En México el mexicano, así es como le apodaron, y ahora con orgullo porta, su bandera el mexicano Y bailele bonito mi primo Paco, el mexicano de México ya, es puro Zacatecasac, mi primo Puro Zacatecasac, Zacatecasac Con grandes agrupaciones, se pasean por el país, para animar a la gente, que se puedan divertir Por orgullo Tamaulipense, por orgullo mi paisano, Hernández es su apellido, y le dicen el mexicano La humildad y su entusiasmo, es lo que ha reflejado, y si logra ser su amigo, por él será respetado De México el mexicano, así es como le apodaron, y ahora con orgullo porta, su bandera el mexicano De México para el mundo, les presento a mi paisano, Francisco lleva por nombre, le dicen el mexicano Nacido por Tamaulipas, mi Texas le dio la mano, el medio de octubre corría, cuando nació mi paisano Y andale mi primo Paco, puro pa' adelante oiga Y se va el saludo a toda esa raza del estado de Texas Puro Zacatecas, ángel primo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!